¿Qué es el Foremproject? Foremproject es una compañía que lo que hacemos es tecnología aplicada en salud. Entonces, bueno, eso exige que nos rodeemos de profesionales multidisciplinares y que aprendamos a hablar diferentes idiomas. ¿Qué es el Foremproject? Foremproject nace en el seno de un equipo de rehabilitación neurológica. Hemos estudiado un tipo de neuronas que participan en ese crecimiento neurológico del sistema motor. Se llaman neuronas espejo y su grandísimo poder es que no hace falta que te muevas tú, no hace falta que el paciente realice el movimiento, sino que viéndolo en un tercero y a través de la imitación consigues que las neuronas crezcan. Lo más importante y lo más novedoso de Foremproject es que en la tecnología que empleamos usamos realidad real. Es decir, cuando el paciente se pone las gafas no le traslada a una realidad virtual. No queríamos eso, queríamos huir de ese fenómeno. Lo que queremos es que el paciente sea él y esté donde tiene que estar. Teníamos que pautar muy bien los tiempos de los ejercicios porque al comienzo de todo, de toda esta aventura de Foremproject, nosotros grabábamos con dos cámaras, dos lentes de 8 milímetros de ojo de pez para componer ese entorno 360 grados y lo hacíamos todo ejercicio por ejercicio. También utilizábamos un nivel para que la estereoscopía no fallase porque en Foremproject todo es estereoscópico. El paciente tiene que ver lo mismo, tanto dentro como fuera de las gafas. Una vez teníamos todos los ejercicios grabados, que normalmente eran 15 por hombre y 15 por mujer, lo llevábamos todo al software de postproducción para hacer el stitching de todos esos planos. Bueno, pues después de todo esto, a cada hospital y cada clínica a la que vivamos, teníamos que repetir el proceso de grabar 15 ejercicios de hombre, 15 de mujer. Era un proceso lento, tedioso, muy difícil y en el que no podíamos fallar de ninguna manera. El primer reto que teníamos era pensar cómo agilizar la grabación y se cruzó nuestro camino la Insta360 Pro 2. Vimos que esta cámara ya grababa en 8K, estereoscópico y ya de momento nos quitaba el tener que ir con dos cámaras, la calibración, pues todo este trabajo que teníamos que hacer y nos acortaba los tiempos muchísimos. El segundo reto era teletransportarnos a cada hospital y a cada clínica sin tener que ir a grabar a cada una de ellas todos esos ejercicios. Entonces lo que pensamos también fue, vale, vamos a grabar un montón de ejercicios de hombre y de mujer en un croma 360 grados verde, para luego ir a cada sala, a cada hospital, a cada clínica, a grabar solamente el vacío, grabar esa sala vacía y una vez tengamos la sala vacía por un lado y el cuerpo con el canal alfa por otro, fusionar estos dos elementos. Otro de los problemas que teníamos que solventar era reducir los tiempos de postproducción porque con el software que estábamos utilizando de stitching tardábamos mucho y descubrimos Mystica VR, un software de stitching que de repente todo en pocos clics lo hacía todo de manera casi automática. Corregía el paralelo para que la estereoscopía fuese la correcta, te hacía el cosido, el stitching 360, te lo hacía de manera automática con los presets que ya vienen preestablecidos dentro del software, o sea, agilizó todo el proceso de una manera maravillosa, que prácticamente reducíamos todo el proceso de grabación y postproducción a la mitad. Exportábamos por una parte el ojo izquierdo, por otra parte el ojo derecho, lo llevábamos a After Effects, allí ya corregía los pocos desperfectos que hubiese, componía el plano para que estuviese de una manera estereoscópica y pasarlo ya a Premiere, la última fase de toda la producción. Cuando tenemos ese bucle y esas señales auditivas hechas, coloreamos el ejercicio y ya con todo esto exportamos esa piecita para la aplicación. Izquierda. Derecha. Izquierda. Cuando llega un paciente por primera vez al centro Foren, nosotros lo que hacemos es una valoración inicial. En esa valoración inicial vemos cómo está físicamente, por decirlo así, nos dan los resultados. A partir de esos resultados obtenemos un protocolo. Por ejemplo, queremos hacer ejercicio de miembro superior para un paciente hombre. Pues primero, en primer lugar, colocamos el entorno para que tenga esa congruencia. Después utilizamos electroestimulación. Y luego después le ponemos las gafas al paciente. Nos metemos en hombre o mujer en función del paciente, vamos a poner que es un hombre. Después iría miembro superior, derecho o izquierdo. Y en función de ya dónde te metes te sale el resto de ejercicios. Y ya eliges el ejercicio que quieres empezar. Extiendo. Lo más importante, además de ser pioneros en tecnología, es que cuando hemos hecho la comprobación y los ensayos clínicos para ver si verdaderamente esta novedad de realidad real impactaba en la rehabilitación de los pacientes, hemos tenido muy buenas noticias y hemos tenido resultados muy positivos. Como el paciente, cuando él sin gafas miraba a su pie e intentaba moverlo, salían resultados planos de cero actividad eléctrica, parecía que el paciente no era capaz de mandar su señal. Y cuando le dijimos, para, ponte las gafas, no lo hagas, imítalo, ese tibial empezó a palpitar y a tener actividad, que es algo que los terapeutas ya veíamos, ya lo notábamos en las manos. Cuando tocábamos la musculatura, cambia el tono, pero nunca lo habíamos visto en un registro electromiográfico. Y fue un bombazo.